Música Bueno, hola a todos Estamos aquí en García Sola Todo el pantano está muy lleno Son las 9 Vamos a Echar unos lances a ver que tal Si nos vamos a ir moviendo poco a poco A ver si sale, algún vas Bueno, ahora seguiremos contando Venga, adiós Bueno Enseñalo otra vez Bueno Que raspa Vamos a soltarla aquí Claro Estaba ahí en el muro, lo has visto A ver si salta, suelta Luego vamos para allá A ver si salta No sé si lo habrá cogido Venga Vamos ya Venga, eh Tenemos aquí otra raspa Del amigo Mr. Vinilo Me ha costado un montón sacarla a macho Porque, mira, se me ha soltado Luego Luego me ha dado la picada Y luego tenemos que tirarla hasta que le clavo No, de la espalda Espera Ahí Venga Bueno, una raspa Pero divierte A ver si salta Suelta la ahí así Espera a ver Ese salto sí ha quedado bonito Muy buena Vamos Ahí estamos con el Mr. Vinilo El Uya Vas Fisi Y yo Bueno El primero es el vallador O sea, el primero estando dentro del agua Con un shot shape A la caída Una picada De la que te da un vaso un kilo Vamos Exagerando un poco, ¿no? No, hombre La picada que me ha dado ha sido un poco burra El otro ahí Bueno ¿A qué se lo dedicas? Este es para Para todos los suscriptores de R6 de 2009 Para los míos Y para Y para el Para Uya Vas Fisi Chaval, que yo lo localizo Con mis gafas Lo localiza Pero no sacamos ni uno Este sí que saca Hay uno que se ha ido para allá Una Y ha cogido La tina de la que me ha dado Figo Buah Yo estoy aguac y tofines Me pensaba que era tochi y todo, ¿eh? Mira que bonito es el pobre Precioso lo de aquí 200 gramos Venga, o métete y setalo así Tanto o no Tanto Bien Bien Tienes que pasarlos un poco Espera Oye, ese no Da igual Voy a saltar Muy bien Venga Eh Venga, saludame, ¿eh? Eh Venga, adiós Aquí os dejaremos ahora los nuestros Que Que hacen falta Bueno, tenemos aquí a Leia Es primera raspilla La ha costado Ha costado Están muy duros Se ve un moscata tocho Impresionante A mí se me ha metido un tocho en la boca Pero lo ha sacado Qué pena Mira, mira que va arriba Mira con Con este sal Con un sal Mal montado No, con andanzuelo de mojito En la cabeza Y no se lo ha pensado Bueno Con caña castín No vamos a fines No sabíamos que iba a hacer esto Pero bueno Aquí un poco la boca Es Muy bonito Un color pequeño Pero bueno Muy buen color Venga Ulla Que te toca a ti Se le ha soltado Lucio de 4 kilos En la orilla Que la ha partido La ha entrado a un Ica Y yo lo voy a poner con un pique A ver si ya saco un luciete A ver Si es que se vea así Suéltalo Mira la barriga ahí Bueno Si va A ver Mira ya te puedo sentar No Mira, mira, mira Eh Buena Os lo dedico a vosotros dos Eh A Mr. Bases Digo Mr. Vinilo Y a Ulla Bafisil Venga Bueno Aquí estamos Con el shot save Este Y bueno La mini Los pilla Yo creo Lo que está saliendo hoy Si Ya llevamos Cinco ¿No? Si lo ponemos a fondo Ya sí que sale A ver Acercate A ver Sal se va a estar triunfando hoy Eh Bueno Aquí Ya nos pilla Fisil Solo sacamos Las zurraspas hoy Sí Como Javi O le gusta Venga Vamos a ver Vamos a ver Que hay Estamos No Adiós Vamos a ver No 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 Preview.